Me dices que mañana será mejor que ayer Pero los besos que no se dan no se guardan para otra vez Me dices que mañana será mejor que ayer Pero los besos que no se dan no se guardan para otra vez Tienes que ser valiente, sacar en marcha de ese tren Que se conduce a una estación de Mayandé Que no me vale que me digas que mañana cambiaré Que estoy cansada y que demono volverte a ver Que no me vale que me pintes un corazón sobre el martel Con nuestros nombres y una flecha clavada en él Siento que te va Como la lluvia en un cristal Como una ola rompe el mar Como un montón de arena en una tempestad Como una ola rompe el mar Me dices que mañana todo se andará La película que intentó está a punto de acabar Pienso que no imaginas cuál es el final Que no me vale que me digas que mañana cambiaré Que estoy cansada y temo no volverte a ver Que no me vale que me pintes un corazón sobre el martel Con nuestros nombres y una flecha clavada en él Que no me vale que me digas que mañana Ya ande ande ¡Gracias! Que no me vale que me digas que mañana